Música Hola, muy buenos días Ya estamos a primero, primero de diciembre Al lunes primero de diciembre Estoy bien contento porque ya es el mes de la navidad El mes donde ahora si que Todo es color de rosa Bueno, primero Dios, así va a ser, todo es color, todo es bonito Todo está padre Y de verdad que es el mes que más me encanta Es el mes de diciembre, ya lo hemos dicho Perdón, en fallas técnicas Y les decía, sí, es el mes que más nos encanta Y sobre todo que nos llena de mucha emoción Porque, no sé, la navidad como que me trae muchos recuerdos bonitos De cuando era niño Y sí me ha gustado, cada año para mí es muy especial Y es algo muy bonito Y sobre todo, es la segunda navidad Después de muchísimos años que Rocío y yo teníamos de novio No podíamos estar juntos en navidad porque se iba a la paz Es la segunda navidad que pasamos juntos Y la verdad es que es una bendición y es una grata compañía Y es lo mejor Lo esperaba, cuando andábamos de novio yo lo esperaba Año, tres años siempre decía que ya se ha casado con ella Para pasar navidad juntos Y la verdad no me arrepiento de haberlo dicho Porque es mi niña, es mi bebé Y sobre todo lo hace muy ameno Me ayuda muchísimo, me encanta verla conmigo Aunque también se extrañan sus papás Pero, pues, este año no lo quiso hacer Ya no quiso ir a la paz porque quería aprovechar Mejor sus vacaciones de verano Así que, aunque ya tiene un año trabajando Este, ya, pues, no quiso descansar en diciembre Va a descansar ahora sí creo que la Semana Santa junto conmigo Este, pero Aún así Están, veremos qué va a pasar con sus vacaciones A dónde queremos ir o eso Pero por lo pronto Estamos muy contentos Porque ya empezó diciembre Y por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas A ver si que en este año se ha ido muy rápido Pero sobre todo, este Ha enseñado muchas cositas Ha enseñado muchas cosas bien padres Y cosas a veces tristes Pero, sin embargo Siempre hay que saber que caminando Caminando con su Ah, de estos modos humanos Es bien, todo es posible Todo es Es menos doloroso Y es menos pesado Pero bueno Así que el lunes Como sale, inicio de semana Así que ya me voy a trabajar Son las 11.35 Ya voy a preparar las cosas para el lunch Y este Y hacer unas vueltas Y de ahí irme a trabajar Así que nos vemos más tarde Cuídense mucho Que tengan un excelente Bueno, que ya han tenido Un excelente lunes Y este Nos vemos en la tarde Bye Hola Buenos y nublados Días Bueno, tardes El día de hoy Tenía planeado grabar Pero Está nublado Está nublado Como pueden ver Bueno A veces en la cámara no se nota Pero si está nublado Entonces No me voy a poder grabar Ya tengo el video para el jueves Pero necesito Bueno, quería grabar El otro Para ya tenerlo listo Pero pues No se puede No se puede Porque está nublado Y luego mañana va a llover Entonces No creo que lo pueda grabar Tampoco mañana Y quiero grabarlo Lo más pronto posible Porque Ya saben lo que pasó Entonces Dije No, tengo que grabarlo Lo más pronto posible Si ya tengo uno Quiero grabar El que sigue El que sigue Pero pues no No está en mí Ya porque Esas nubes No son de Dios Bueno, sí son de Dios Pero no está bien No me sirve Así Y estoy buscando Qué comer Porque no fuimos al mandado Y No vamos a ir Hasta la noche Me dijo Paco Que vamos a ir Hasta que él venga Porque me va a acompañar Ahora sí Y Este Hay atún Entonces creo que voy a tener Que comer atún Sándwich de atún Así que con su permiso Manos a la obra Ya salí del trabajo Y me tocó manejar Ahora a mí Porque vamos a echarle Gasolina a mi carro Y Este Vamos a ir al mandado también Porque ya ven que No me acompañó Paco ayer No, no fuimos ayer Me va a acompañar ahora Me dijo que sí Que me quería acompañar ahora Y que lo esperara Entonces sí Estoy esperando Que salga del cajero Y Vamos a ir al mandado Que de hecho No hice la lista Y estaba viendo Que mi calendario Ya se acabó El que había hecho de comidas En noviembre Ya se acabó Entonces No hice el de diciembre Así que Voy un poquito Como que en blanco Así me pasa Cuando me acostumbro A llevar la lista Ya que no la llevo Me quedo como que en blanco Pero pues Ni modo A ver qué tal Nos va Hola Buenas noches Ya llegué De trabajar Como se darán cuenta No soy ningún holograma No soy Nada programado Soy yo No, ya llegamos Ya salimos De echar gasolina Y ahora vamos A lo que me encanta El lugar favorito De siempre Que ya tenía rato Que no iba Gracias a mi esposa Porque me dio La chance de descansar Pero también Es un deber Que no se puede negar La verdad Tengo que ir a acompañarle No le gusta ir al mandado Solo Además Pues tú tenías tu tarjeta Me quedé con tu tarjeta Del trabajo Entonces pues Dije ni modo Hay que Hay que Apechugar No hay tu culpa Sí Entonces Según yo le voy a dejar dinero Pero no se ha depositado Y ya cuando me enteré Que le habían depositado Desde el sábado No sacamos dinero En total Por eso es que Tuve que acompañarlo ahora Pero Ahorita vamos a ir ahí Y Me acabo de enterar Hoy que el viernes no trabajo No hay trabajo No hay Nada Así Yo sí Rosy sí Pero sale temprano Es la ventaja Así que Todo Muy a gusto Y me han estado esperando Tu humor ahí Sí Ahora va a ser yo La persona que va a estar esperando Sí La señora de la casa La señora de la casa Y bueno Este Ahorita Pues ya vamos a la Walmart Ay Dios mío De verdad que me pesa mucho La Walmart Pero bueno Ni modo Ni modo Te compras el tecito Ya es bien Ah Bueno Ahí me motivo tantito Bueno Ya vamos Al un lado Y adivinen donde llegamos Una pequeña parada Continua Técnica De la gorda Antojada ¿Yo? Tú Esa la toquera Sí Se me antojó mucho Ahora por el drive La verdad es que raro Nos paramos aquí Pero ahora fue por el drive Atiendanos Bueno ya nos dijeron Cuanto era Pero no nos han cobrado Ya sí Y me hago un poquito Que salto Porque está muy bien La calle No, nunca salía por ahí Pasa nada Manejo yo Ah, entonces sí puede Sí Acabas metando Tan Tan Oh, sí Bebé Oh, sí Oh, sí No se ve mucho Pero ni modo Ahí está Y frappé Esto no lo voy a echar Porque ya Se me antojó Mucho Crema batida Oh, sí O me gusta Ya llegamos Y ya debimos Matarle a la cena De hecho era un hot dog Ese resto que ven ahí Eso Que es pati de un hot dog Yo me comí tres chiquitos De hecho estaba muy rico Estaba rico Era integrar el pan ¿Verdad? Estaba muy rico el pan Y la verdad es que le echó Chachicha Era queso Quesito Que se ve poquito ahí Y chili beans Mira Mira cómo le masca Mira cómo le masca a la morra De qué lado Masca la iguana Y la verdad Que estaban muy buenos Estaban muy muy ricos Y este Llegamos a Tastes También ya saben Que siempre es de costumbre Salimos de Walmart Y vamos a Tastes Aunque en Tastes No grabamos Porque fue muy rápido Este Pero Les quiero hablar Miren lo que mi gorda Me permitió comprar O sea yo tenía Ya tenía rato Queriendo comprar un case Un protector De este tipo Para Para El celular Pero La verdad es que Es que este case Lo que tiene de increíble Es que lo puedes usar Solo Como case O lo puedes traer Ahí está O lo puedes traer Este Con clip A mí lo que me gustó mucho Es que esta marca La había visto Déjame ver si lo puedo Hacer A ver si de qué Bueno Ahí lo poquito Que se llega a ver Creo que se llama Unicorn Eh Bitge No, algo así se llama Este Pero lo que me gustó mucho Ahí está Se está viendo Lo que me gustó mucho De esta marca Es que Es de verdad Está muy muy padre Me gustó mucho Miren como tapa Tapa todo Todo Y la cámara Se ve muy muy padre Y esto O sea sinceramente Yo por mi trabajo Ves estando el Tingo al Tango Y como está Y de grande Como lo ven Yo quería algo Que tuviera clip Va a decir Bueno Que naco con clip O que feo se ve Pero no La verdad es que se ve Muy bonito Muy bonito Y dos Está muy Muy este Protegido Que es lo que quería Eh Y como está muy grande El teléfono Si me gustó La idea de De clip Porque a veces Me lo pongo En la bolsa trasera Donde va la cartera Pero en el lado izquierdo Porque No me gusta Este Am Como se puede decir Pues no me gusta Este Tener una bolsa De los lados Porque se puede Se puede Oprimir De repente Cuando se sientas O algo Ves que tengo que hacer Un poco incómodo Y está muy grande Entonces Es la primera vez Que yo uso clip O uso case De ese tipo Tan tan toscos Pero me gustó No sé por qué Me gustó muchísimo Me encantó la forma De verdad que Me llenó bastante Y estoy bien a gusto Ya me lo puse ahorita Rocío estaba riendo de a mí Porque Parecía niño presumido Este Me lo puse en la bolsa Y caminaba Así como que Presumiendolo Todo volado Jugando obviamente Pero estaba muy contento Con el case Este Y sobre todo Que en internet Yo lo había visto Un poco más caro Estaba cerca de casi Bueno Según yo me falló Porque yo me hizo raro 128 dólares Se me hizo muy caro Este case Y de hecho Si es su original Porque tiene la marquita Y todo Si es su original Pero Lo raro es que Me dijo el muchacho Que me lo vendió Aquí en Mexicali Que había salido En 25 dólares O 28 dólares Pero Cambiándolo El tipo de dólares Son 350 Casi 360 pesos Y me animé A gastar 300 pesos Yo la verdad Nunca había gastado Tanto dinero En un case No había gastado Tanto No ¿No verdad amor? Nunca había gastado Tanto No Nunca había gastado Tanto en un case Pero Este la verdad Si lo necesitaba Si era un hecho De que ocupaba Este algo así Porque es fácil De contestar Es fácil de cuidar O sea Protege muchísimo Si llega a caer o algo Y pues obviamente Tiene esos seguritos Aquí donde se agarra Este Viene el clip Y pues miren Como está De agarrado O sea No hay No hay pierde Entonces si me gustó Bastantito Y sobre todo esto Que protege Aquí Este Donde va el audio Donde va el cargador Y donde va Este Los audífonos Y obviamente Todo lo de los botones Lo tiene muy padre Y tapado Que es para que no le entre polvo Es lo que me gusta a mí mucho Y bueno Y bueno Ahora si Quise hablar de él Porque luego decí Bueno Porque tiene una tortota negra Bueno Este es Es el case Que voy a traer Ahora que me van a ver Con él Estoy emocionada Porque compré Muchas fresas Si Ahora yo estoy emocionada Por eso Miren la cantidad De fresas que hay Es un chorro Bueno Hemos tenido más Pero Está bien Por 30 pesos Si Y sobre todo Que a mi me gustan mucho Las fresas con crema Me gustan mucho Cuando me las hace rocio Me encanta Mi mamá me las hace Como tipo Es Muri Pero ella me las hace Como 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 sea Partidas Y así como Bien bañaditas de crema Pero si Si la verdad es que si Me gusta mucho Como le sale Y bueno Ya se nos fue Este lunes Gracias a Dios Gracias a Dios Se nos fue este lunes Ya mañana es martes Así que como que dice Ya cerca del ombligo de semana Y ya que llega el ombligo de semana Llega fácil El viernes chiquito Y el viernes Así que se va rapidísimo Y bueno Y ahorita nos vamos a despedir Nada más cosa de Este Irnos a la cama Para decir adiós Listo Ya nos vamos a dormir Paco ya tiene su frazada También lavada Que de hecho estaba lavada Desde en la mañana Y cuando Iba a tomar su siesta En la mañana Dice que no la agarró Porque creo que estaba sucia Estaba aquí en la cama Pero como que nada más la aventé Y pensaba que estaba sucia Y yo vaya muerta Todo doloroso Sobitel Pero en fin Ni modo Que te la pediste amor Yo la abracé por ti Yo sé que sí Bueno Ya nos vamos a dormir Nos vemos mañana Que es casi Ombligo De semana Bye Adiós Nos vemos Cuídense mucho Hasta mañana Martes Adiós 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 Adiós